Buenos días, Pepo Clowns. Bueno, hoy vamos a... ¿Qué? ¿De qué te re...? Ya me está jodiendo la intro, chicos. Decidle algo. ¿Qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué? Ya me estás jodiendo la intro. ¿Qué pasa ahora? Es que no sabía que estabas grabando. Digo, ¿qué vamos a hacer? Y te callaste para siempre. No sabía si estabas pensando o estabas hablando. Estaba diciendo ahora Pepo Clowns y de repente el otro. Terrible, ahí van en intervenciones, chicos. A ver. Bueno, hoy vamos a hacer la primera fase de clasificatorias de torneo. Vamos a entrenar. Así que estamos aquí con Iván Chucky, que es mi compi de equipo. ¿Ván Chucky? ¡Sí! Bueno, terrible problema mental tiene. Vale, vamos a empezar. Esto consiste en... Tenemos que hacer en 55 minutos la Willow, la Redview y la Grafton. Nosotros tenemos que dividir el tiempo y tenemos que utilizar solamente un objeto de cada. Excepto dos velas que podemos utilizar. Los demás son un objeto de cada. Así que, vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Siempre! ¡Vamos! Van a salir todas de corrido y vamos a ganar el torneo. Bueno, tenemos. Purifica la habitación usando incienso. Que apaga una vela y repeler. Están bastante bien las misiones. A ver si nos cae el guachín del cielo. ¡Holi! Vale. Vamos a ver. Voy a ir abriendo el camión. A mí no me mires así, ¿eh? Tú no estabas mirando la pizarra. Voy a mirar la misiones. Te espero a la puerta, ¿eh? Tres, dos, uno. Vamos. ¡Ah! Caja, caja de música. ¡Ojo! ¡Oh! Vale. Lo único que espero es que no esté abajo, ¿eh? Es que siempre está abajo. Yo no sé qué está pasando. Siempre. Voy a ver. Madre mía. Voy a ver si hay plomos, ¿eh? Plomos abajo. Ok. Hay caja. Bien, bien. Hay condite del bueno, ¿eh? Hay condite de madera. Yo nunca voy ahí, ya lo sabes. Siempre al Ikea. Voy a mirar si hay hueso aquí, ya que enciende los plomos. Ok. Aquí la primera no aparece. No aparece la primera. Apago cierro y voy a la segunda. Ok. No veo tampoco en la segunda, ¿eh? Nada. Apago en sótano. Me parece que no. ¿Tienes? Ok. Subo. Cierro todo abajo. Espero que no esté ahí, pero lo cierro todo y subo. Vale. Tenemos todo cerrado acá arriba también. Y es que está nevando, por eso no estoy mirando temperatura. Con tu linterna no veo una poronga. Show yourself. Give us the sign. ¿Estás aquí? No veo orbes en ningún lado. ¿Estás aquí? Give us the sign. Show yourself. No veo orbes, ¿eh? Vale. En ningún sitio. A priori. Ojo, ¿qué es eso? No. ¿Estás aquí? Give me a sign. Give me a sign. Nada. Por aquí. Show yourself. Are you here? Where are you? Rezo para que no esté abajo, ¿eh? Sí, por favor. Pero me la vuelo, ¿eh? Voy a ir mirando temperatura ya. 7,1 en azul. 6, pero claro, es que es demasiado pronto. 4, 10, 10, 10 con 3. Es muy pronto para mirar esto, ¿eh? Iría optimizando tiempo y trayendo los objetos. Vale, yo me lo quedo buscando, ¿eh? Porque es imposible. Pero, ¿tú qué tienes para buscarle? Dos ojos y unos tremendos oídos. Nada. Es mejor ir trayendo todo y que él toque una puerta. ¡Tapa! 100%. A ver. ¿Y si se manifiesta? Ah, en caja. Claro. Y no se va a manifestar estando nadie dentro. A ver. Pero prefiero quedarme acá y si se manifiesta, echarle la foto. Bueno. Yo lo digo porque cuanto menos tiempo hagamos, mejor. Sí, eso sí. Así que yo me voy llevando todo. Este tiene ya allí eso. Me voy a llevar el incienso, el mechero. No ha hecho nada aún, ¿eh? Por eso, yo ya tengo aquí medio camión. Y para cuando yo termino de traer todo, él ya se ha estabilizado la temperatura. Vale. Me falta llevarme el cruci. El cruci. La velita y un sensor. Ah, pues ya está todo, ¿no? Sí, sí. Vale. Ahora sí voy a mirar la temperatura. ¿Estás aquí? Dime un signo. Dime un signo. A ver. 14. Voy a bajar directamente. Dime un signo. Dime un signo. Sí, es que tiene que estar abajo. A ver. 10. 15. De momento, no. 15. ¿Estás aquí? 15. Está todo en orden acá, ¿eh? Porque realmente no he interactuado con nada. No he oído nada. No, no, no. No he interactuado con nada. 16. No está abajo. No. Azul es lo que menos grados me ha dado antes. Me ha dado 4. Después voy a llegar hasta arriba. A ver. 12. 13, no. Nada. He oído algo. Acabo de oír algo. Es un polter. Es un polter. Mierda. Sí. Es un polter. Todo reventado. Pero ha sido una única interacción, ¿eh? Lo acabo de oír. No me he escuchado nada yo. Sí. Vale. Te dejo la cámara, ¿eh? Vale. Voy a traer las cosas. Ahí está en el suelo. Vale. Y la linterna también. Ojo que no haya movido antes esto. Y lo que yo haya oído ha sido el peluche tramboliquearse por algún sitio, ¿eh? Puede ser. Porque no me pita nada, ¿eh? Y ha sido relativamente ahora. Ojito. Pero sí que parece de polter esto, ¿eh? No lo sé. Ahora estoy dudando. No encuentro el mechero, ¿qué? Está en la sala. Todo. No lo vi. Traje todo lo demás, pero el mechero no lo vi. Voy. Vuela mucho chiquito y mi... De esto. El mechero, pues, estará debajo de algún lado. Voy armando un montoncito por si tenemos suerte y lo hace de nuevo. Yo me voy a llevar ya las pruebas de polter. Que no sé si es polter, ¿eh? Yo lo que he oído, yo de un tru y no he vuelto a oír nada. Vale. Voy a hablarle. Are you old? Are you old? Are you old? Are you young? Are you old? Are you old? Si no habla, tiene que haber huella. Así es un polter, ¿eh? Are you old? No, no ha tocado nada todavía. No. Are you old? Y no me habla, ¿eh? Are you young? Ha tirado algo. Acabo de oír. Hay huella. Hay huella. Vale. Vale. Y si voy a agarrar la linterna de huella, voy a mirarla a la ventana porque seguro hay una huella. Yo he mirado y no la he visto. A ver, déjamela. Yo he mirado hace un... Ah, sí, ahí está. Yo he mirado. Antes hemos mirado así y no había. Mírala. Ahora sí se ve. Vale. Sí, perfecto. Ya ha zomplado la baila, ¿eh? Sí. Ok. Show yourself. Give us a sign. Purifica repele. ¿Voy a dejar aquí el mechero? ¿Voy a por cosas? Esto se hace todo de una. Debería ser escritura si fuese polter. Debería ser escritura. Correcto. Voy a mirar orbe por si acaso y llevarme esto por si ha sido lo que yo he oído el peluche. Pero a mí me huele a habilidad, ¿eh? Solo he oído una única interacción y sonó rarísimo. Va a sonar. Are you here? No, no. Además, estaba todo reventado. Sí, por eso. Are you here? Por si acaso. No veo orbe. Apagó la linterna. ¿No? Vale. No, no, no. No hay ninjas. No. No ninjas. Are you here? No, 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 no. Vale. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Vale. Tenemos hueso y caja de música, ¿eh? Sí. Podemos usar la caja, sacar la fotito, repeler, purificar. Tenemos todo hecho. Y si se come el crucifixion y si no, un par de objetos, un par de huellas y nos piramos, ¿eh? Sí. Tenemos huesas, eso es bueno. No, no hay que arriesgar demasiado. No, por 10 dólares no merece la pena. Hay que armar una buena, hay que armar una buena táctica, ¿eh? Sí, sí, sí. Una buena táctica coreana para este torneo. Sí. Tan difícil estas partidas con un solo objeto de cada, ¿eh? No es que sea difícil, sino que por 10 pavos puedes cagar completamente todo. Y no merece la pena. Sí. No, no lo merece. Para mí no. Sopla, ¿eh? Show yourself. Polterónrio. Un poltónrio. Show yourself. Además, mira, ojanto no es mímico tampoco. Pero esto en caza se va a ver, ¿eh? Yo usaría la caja ya, ¿eh? Sí. Para no perder cordura. Vale, vamos. Vamos, vamos. Mira el escondito bueno, ¿eh? El de garage. Vale. Preparándome la zona. No me preguntes qué zona, por favor. ¿Quieres repeler tú y purificar o quieres sacar la foto? No, déjame sacar la foto. Vale. Lo pongo desde aquí, ¿eh? En la caja y le saco y corro. Hostia, que no es un polter. ¿Por qué no tiraba objetos cuando ha empezado? Ahora sí parece. Ahora sí parece. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Pero al principio parecía que no tiraba nada. Ha venido muy chill. Hostia, al principio Iván parecía que no tiraba nada. La espero en cocina y no ha tirado nada. Es lo mismo, es lo mismo que estaba diciendo yo. Me parece que no, no escuché nada, ¿eh? Pero ahora sí, se ha vuelto loca tirando cosas. Pero, 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 pero hay muchas que no, ¿eh? Mira aquí. El port, el 100% del polter es todo, ¿no? Sí. No hay opción a que no. ¿O qué? Voy a armar más montoncitos. Hay huella. Vale. Ok. Show yourself. Solo tenemos huellas, ¿eh? Sí, nos ha salido atrás, sí. Solo quedaría polter, banshee, demonio, gorjo o vaque. No hay más. Voy a mirar al gorjo por si acaso, ¿eh? Vale. Show yourself. No está aquí más, se mudó. ¿No? 7, espera, 7, 10, sí. Puede llegar a estar acá en el pasillo. 12. 12, 11, no. Cocina. Cocina. 16, 15, no. Ventana, ventana. Ventana. ¿Están aquí? No lo sé, no tengo, está allí. Escuché otra vez un... ¿Sí? No sé en dónde, pero acabo de escuchar un... Aquí no. ¿Abajo? Yo estoy entero. ¿Has oído que ha tirado...? Nada. ¿Ha sonado como enlatado o qué? Sonó... Sonó raro, ¿eh? No, voy abajo. ¡Uh! Está abajo igual. Un martillo ahí, otro ahí. No está la sierra. ¿Eh? No sé si esto fue en cacería o fue ahora. No lo sé. Está todo reventado, boludo. Mira la sala, ¿eh? Mira para allí. Sí, 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 sí. No sé si lo estás viendo, pero no diría Polter, ¿eh? Mira, mira, hasta la... Hasta la cajita. Reventadísimo. Sí, diría que sí. Sí, 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 sí. Boludo, ¿cómo ha llegado aquí un cuadro? Del amor hermoso... Ha llegado un cuadro de arriba a abajo. Mira la sierra. La bubió hasta... Ah, mira la sierra. Me quedo calva. Vale, pues es un Polter, ¿eh? Sí, pero tenemos un problema. No está en ningún sitio. A ver, ¿seis? Seis con siete. Igual está aquí, ¿eh? Seis. Está todo hecho ya, ¿eh? Nos quedan las fotos. Nos quedan dos fotos. Sí... Dos. Está aquí. Voy a poner el cruce en el medio. Vale. Que si no tiramos de huellas, ¿eh? ¡Cruci! Se lo comió. Foto. Voy, 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 voy. Yo no tengo cámara. Se lo acabamos de dejar encima. Sí. Queda una foto, ¿eh? Y nos vamos. Vale, vale. Cómelo, hija mía, por favor. Dale, mija. Cómete el crucifijo, por favor. No ataques. Te juro que es súper sano. Súper sanito. La de hierro que tiene. Venga. Cómetelo, calva. Dale, dale, mija. Cuidado como ataque. Te expone aquí. Me quedo calva, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también. Dime que no le ha visto. Dime que no le ha visto. Dime que no le ha visto. No le ha visto. No le ha visto. No le ha visto. Bien. Uf. Dios Una huella y a tomar por culo Una huella y a tomar por culo Y siguiente Por 5 dólares, fuera Nada Casi pepeo Me has visto Echar pa'lante, en vez de salir Echao pa'lante Le iba a dar a la Q Y le he dado a la W Escritura, saque la foto y nos vamos Escritura, acabo de oír Tiene que haber escrito Vámonos Lo acabo de oír, vámonos La toma por culo, venga Corre Calva, calva Casi salen de la casa Si, si, salen de la casa Me pasé el otro día Casi sale, sale un poquito un pie Vale Nos vamos con Polter Tenemos todo hecho Venga, siguiente ¿Estás dentro? Corre Vámonos Vámonos con Polter Vale, a por el tiempo 13.54 Vale, si, yo no tengo 13.55 Bien Cuestión, que mi tiempo es falso Porque yo ahora le retomo Y no va a poner 13.54 No va a poner 13.54 Ahí estaba Vale Ok A ver que nos pagan Buenísimo 2.50 nos tienen que pagar 2.50 Vale, entonces Ahora Review Segunda ronda 13.54 Nos quedamos con ese tiempo Y luego lo sumamos Va Vale, ahora según caiga Iván Vuelve a contar el tiempo No hay que abrir la puerta Vuelve a contar el tiempo Y se sumaría al tiempo anterior Tenemos 55 minutos Hemos gastado ya 13.54 Empieza el tiempo Empieza el tiempo Iván Chucky Corre Tenemos Velita Foto a fantasma Y escapar Se llama Daniel Watts Y es un Raichu Uh, es un Raichu Vamos 100% eh Venga, vamos, vamos, vamos Vamos No hay carta No hay espejo Voy abajo Ok Hay vudú Ok Estoy en garaje Nada Nada en garaje No hay plomos Vale, los tengo Danos Ok Vale Nada por aquí Enciendo comedor Y salón Voy a encender Cocina Eh MF3 Está aquí Cocina Vale, voy a buscar el hueso Vale, no veo orbe Está un poco brilloso todo Se ve una poronga Diría que no hay orbe No sé si está de Wander Ok, voy a mirar la temperatura 8,5 9 5 Está aquí 10 Uh, no lo sé 9 Está elevando No Ya te digo 4 8 Está o de Wander O Oyéndose o viniendo Puede ser cocina No, estoy en cocina No, estoy en cocina mirando eso 6, la entrada La entrada Ventana 5, está por aquí Ok Tengo el hueso Vale Vale, tienes la entrada de huellas ¿No? Mira en la ventana de la cocina A ver qué ves Bajando De momento Pero es que se ve como con un brillo extraño la cocina Pero no he visto orbe Vale ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿No parece hablar? Te dejo la cámara Acá ¿Estás viejo? ¿Vale? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? ¿Estás viejo? No habla Gorgio no es, fuera Y de Oggen tampoco ¿Las qué? Ah, la sal, vale No parece hablar A mí por lo menos no me está hablando Show yourself, give us a sign, please Show yourself, are you here, hello Hello Give us a sign, please Show yourself Show yourself Show us Ojo, a ver ese pito El MF No me lo digas así El MF ¿Cuánto? A ver ese pito A mí no me digas eso Opa, opa, aquí, aquí, boludo Ha sonado en la mesa En la mesa Acabo de soplar acá Acaba de tirar algo No sé No he escuchado, eh Mira Tres Tenedor Gachito pulmón, eh Mal Estará en la entrada Puede ser porque estoy No, ahí huele a cabeza Acabo de soplar acá también Tres como a uno Quince Este es que no está aquí Es que está en la entrada fijo Mira, mira esta taza Sí Uff Tres Bueno, 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 bueno Todo, todo me lo tira Todo me lo tira Vale Voy a poner un punto, eh Sí Bueno Bueno Calvo Tres No le gusta la taza, eh No, no le gusta Do yourself Está pisando Mira, a ver Hay huella Bueno, bueno, se encocó Tres Otra vez Está tirando todo, eh, boludo Proba las pines si quieres ahí Vale Are you old? Are you old? Es old Espectro Ente yokai de Ogen Ahora sí que puede ser Espectro no es Ente yokai de Ogen Está muy encocado Encocadísimo Tenés la cámara, ¿no? Sí ¿La quieres tú? No, como quieras Me da lo mismo, boludo Pero vete por incienso, eh Vete por incienso No hay incienso aquí Ni mechero, ni hostias Voy, voy, voy Show yourself Give us a sign, please Show yourself Give us a sign Que dejes de tirar Mierda Show us Are you here? Hello Como sea un yokai Y se está encocando Porque estamos hablando Are you here? Hello Give us a sign, please He de escapar y foto fantasma Ojalá de Ogen Sinceramente Mal Vendría de puta madre Show yourself Are you here? Are you here? Hello ¿Qué OEM tenemos? So was Tenemos No lo sé Un vudú Un vudú Ah, sí, lo había visto Show yourself Show yourself Give us a sign Give us a sign, please Show yourself Are you here? Hello Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary No, no Bloody Mary solo Family friendly Show yourself Show yourself Show us Mira el dot Give us a sign Show yourself Dios mío De mi corazón La madre que me trajo al mundo Show yourself Give us a sign Es que está picante Por eso te digo que no me fío del yokai Si nos quedamos callados Cállate, a ver Ay, mierda Encima justo me acerqué y parecía que me te lo hace la cara Ay, mierda Me escupiste todo el careto Ay, pobre Tzuki Perdón, pido perdón La gente se me... Me ha pegado el bicho Se ha cagado la gente, se ha cagado Normal Oh Perdón, perdón, perdón Show yourself Ah, no, que nos íbamos a callar Bueno Shhh Show us No Mira, ves Se enfado Por... Me callo Que te calles, ha dicho Que te calles A ver A ver si es yokai A mí no me hables, eh Que no le hables A ver ¿Será yokai? ¿Será un yokai? Hmm No hace nada, eh De repente No hace nada Ojo Que se ha calmado, eh Sí Se calmó, eh Se calmó Paco A ver, ¿no es para hablar? Show yourself Give us a sign Please Please Show yourself Give us a sign Come here Hello Show yourself And take a picture Of your ass And I leave Sin leave Come on I leave And I leave Mira, mira, mira Ahora sí que tiras, eh Esto Esto es un ente Que lo sepas Es un ente Porque no se muestra Show yourself De potorro, eh Show yourself Sí, sí, puede ser Muy de potorro Show yourself Come, please Come here Hello Give us a sign Give us a sign Come on, me Come on, me Come on Come on Argaski bat, me seres Mira el dot Se lo voy a quitar, eh Ya Puede ser No puede ser Raichu, ¿no? No Fuera No más dots para ti Acaba de tirar algo en la casa En la cocina En la casa, sí De momento, sí Esto, cosa verde Esto, cosa verde So ass Sí, ha sido eso Sí, sí, la vi bolas Come on, me Come on ¿Cómo se llama? Come on, me Daniel Watts Queda la foto Daniel 9 minutos, Daniel Daniel Wolf Castle Igual hay que ir bajar ¿Cómo? Hay que ir bajar ¿Daniel qué? Daniel Wolf Castle ¿Wolf Castle? ¿Wolf Castle? ¿Wolf Castle? ¿Cómo es en España? Wolf Castle El señor Lobo Castillo No, Wolf Castle Come on, men Daniel Lobo Castillo Come on Podemos hacer Voodoo, eh Vamos a Voodoo Vamos a Voodoo Vale Ponte aquí Por si... Por si esto Por si de Ogen De Ogen Es de Ogen Vamos De pele y vamos Bueno Bueno Ah, es un imbécil A ver, que tengo que sacar la foto Apártate Eres tú, eh ¿Haz eso? Sí, mira Mira donde estoy yo Cuidado con el gachete ¡Epa! ¡Uy! Dale a tu cuerpo A alegría Dale a tu cuerpo A alegría Que está buena Vale Tenemos la... No ha contado la foto Fantasma Pisadas uno Me quedo calma Si está ahí No puede ser Está el fantasma Nos acaban de robar A la cara Está el fantasma en la foto Pero perfectamente en la foto Pisadas uno Yo no lo veo en la foto No puede ser Está ahí así Tiene esa cara Qué poronga, eh Nada ¿No? ¿Lo intento otra vez? Sí, sí, claro Venga, venga Pero a saber cuando caza Voy a bajar cordura, eh Cuidado, pero muñeca Sí, sí, claro Joder Joder Qué pesado con la luz Vale Eh, no Pero increíble Yo no lo veo en la foto Buah, pues es increíble Cómo se ve En mi cámara Claro Por eso sabía Que había contado Si no hubiese seguido Sacándole fotos Porque en mi cámara Se ve igualmente En la foto Y en la cámara Claro, se le ve ahí Nada, robo Robo ¿Has enciendido tú La linterna esa? ¿La lámpara? ¿O se acaba de encender sola? No, esa ya estaba prendida Ah, vale, vale He visto moverte Y la he visto Sí, pero justo he visto Lo de atrás encenderse Ah, no No escuché eso ¡Opa! El plataco Come on, Min Come on, Min Cuidado, eh Como te spawneas ahí Me río, eh Sí, sí Es que la putada de esto Es que nos puedes poner dentro Claro No nos podemos mover mucho más Está ahí del otro lado Por suerte Sí Porque tened en cuenta Que no hay más sitios Para lupear aquí mismo, eh Solo hay esta mesa No hay más Amigo Tu foto Del cruce Y nos vamos Te lo digo Ayer o hoy a la noche Tenemos una fiesta Entre mi culo Tu chuto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Frases célebres Frases célebres Come on Show yourself Show yourself Show yourself Está encendiendo luces Como un enfermo Sí Acaba de encender allí Tenemos un problema Porque hay que bajar cordura Y sin luz No le vemos Si ataca Así que Opto por Apaga la luz Y me lleva Dura la linterna La mano Apaga la luz Apaga la luz Sí, al menos Con esa de ahí Se ve algo Sí, yo veo Sin linterna también, eh Dámela a mí Entonces Toma Ahora tienes Encendida Con desprecio Y todo encima Con furia Y con desprecio Mira Como nos spawne dentro Me voy a reír, eh A mí no me suspires así 13.33, eh Hay que sumarlo A los 14.54, eh Sí Son como 40 minutos Atrás tuyo Lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Buenísima Paso a tres Vale ¿Qué nos queda el Cruzi? Queda Cruzi Vale Ok Cruzi que realmente De misiones No haría falta, eh Sí No, es Cruzi Potorro este Un par de Poticos locas No hay más sal Pero yo de dónde he pillado pisadas ¿Por qué he pillado? Ah, las de allí Vale A ver si Uf Ahora no tira nada, eh El calvo Sí, cómo nos hizo comer Que era un shokai, eh Sí, sí, sí Mal Come on Tira algo That's something Un poco espíritu, ¿no? 5Q 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 Sí Sí, mal Show yourself El Voodoo está todo usado, ¿no? Sí That's something Te digo, saco dos fotos Y me piro, eh, amigo O sea Amigui Dos fotitos Un par de cositas ahí movidas Y fuera Sacaste a pisada No sé cuál es la que he sacado No lo sé Sí que veo pisadas uno Y podría ser cualquiera Por la foto, eh Tell yourself Sí, porque la foto está así Mira Tell yourself Give us a sign Please That's something Come on, man Es esta La que vos sacaste Esta puede sacarle, me parece ¿Seguro? Júgatela, júgatela ¿Me van a matar en tu chat, eh? No, no, estaba bien Vale Ya le voy a Antonio ahí Es que en mi foto aparecen las dos Por eso yo no sabía En mi foto aparecen las dos Un poco más de costo Pero veo más esta Esta de acá Sí, que la otra Que esa Sí ¿Qué importa? ¿La del baño? Repito Eat it Just eat it Just eat it Tira Vamos 15, 52 Corre Vamos a llegar a 16 Apro Vamos ¿Estás? Corre, corre, corre Estoy, hicimos 19 Vale 16 minutos sumados a 14, 54 30 Sí Sí, exacto 30 Perfecto Perfecto Ah, 13, 54 Vale Nada, que me lo he inventado todo Era 13, 54 Más 16 Vale 2, 41 ¿Y ese 1? 2, 41 Por la pistada 1 1, 1 por la cara Vale Entonces ahora Terrible pedazo de conche Te acabas de tirar Mal ¿En serio? Sí Terrible Vale Y ahora es la Grafton Picante Olfatealo Olfatealo Vamos Tenemos 25, 26 minutos Para hacer esto Va Venga Reseteamos timer Y hay que sumarle A ese tiempo El que hagamos la Grafton 29 Si tenemos justo 25 minutos para hacer La Grafton Está bastante bien 25 minutos para la Grafton Está bien Depende de que nos toque Y como nos toque Y donde nos toque Está bastante bien Vamos Vamos Ahí está Moonwalking Ahí está Moonwalking Y van el Air Moonwalk Bien, ¿no? A ver Ven para aquí ¿Qué hay que hacer? Que me he resistido a leerlo Evita que ataque con un Curdifijo Equipo Equipo Me he inventado todo Escapa del Testigo del evento Del paranormal Evita que ataque con Curdifijo Ser testigo del evento Paranormal Y que camine sobre sal Vamos 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 Eh Uh Uh Trampolix Problemas mentales Si, si Mal Y el tiempo Lleva contando Desde que has cargado Puedes ir entrando El tiempo no para El tiempo En cuanto caemos Empieza De hecho Llevamos Igual un minuto Así No sé cuánto Pero algo así Un abrazo Tiquis Miquis Estoy yendo a Ouija Vale ¿No hay plomo sin cocina? No, aquí tampoco Ahí escondite Y no hay Ouija Vale Están arriba Los plomitos Ok Y OM No sabemos aún ¿No? No sabemos Vale Es un pentáculo Es pentáculo Buenísima Si, si De huesito No hay ¿No? No hay taquillas Ok Estoy buscando huesito Aquí no parece Voy a ver Cocina Vale Yo estoy revisando Por arriba Ok Si, eso Por eso Por eso estoy buscando Si no, no vería Un cagarro Vale No veo Por aquí Nada Voy a comedor En comedor Hueso comedor Detrás de la mesa Vale, voy Enciendo aquí Show yourself Escondite en entrada También bastante decente Show yourself Give us a sign Please Are you here Hello Come on Cierro todo Vale He hecho foto Hueso Ok Vale No sé dónde está No tengo ni idea Mierda No le veo Allí Mira Sin linterna No se ve Boludo Boludo Te la comes de boca Ahí, ahí Le tienes ahí Literalmente Boludo No le veía Es que sin linterna Apaga la linterna No está Sin linterna Boludo Sin linterna No Se le veía un pie Un pie No se ve No es un lente Bueno Dos Soplada de vela Mierda Bueno Ya voy a mirar Temperatura Cinco Seguirá de wonder Aquí Cuatro Igual está aquí Directamente Cuatro Diez No, no, no Ocho Creo que no Estaría de wonder Justito De la money Ojo Cinco Ojo Cinco Aquí Me llega a dar cinco Ocho Voy a ver entrada Siete Cuatro Entrada Diez No Está fluctuando entre diez Siete Diez Siete Así está ¿Está nevando o algo? Es que no veo Creo que no Está nevando Sí Sí Poronga Claro Nada Voy a por cosas ¿Qué te llevas? Sal, cruz y espíritu Ok Me llevo El dot Confirmamos entonces Que está ahí o no No, no, no No tengo ni idea No tengo ni idea Me da todo lo mismo La sala La donde master La entrada Me da lo mismo Siete diez Siete diez Es demasiado pronto Voy a dejarlo aquí Por dejarlo ¿Eh? Voy a traer el mechero Yo estoy chequeando Vale Que nieve es una putada Porque las speedruns Van muy mal Para que nieve Sí, mal A no ser que esté Justito ahí Me llevo el mechero ¿Eh? Este está acá En el comedor ¿Eh? ¿Comedor? Fíjate Sí, un grado Vale 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 Fíjate Donde está el calvo Y me da lo mismo En todas partes Menos Claro, ahí no había mirado Vale, voy Voy a probar el espíritu Are you old Are you old Are you young Are you old Are you young No habla Are you old Are you old Are you young No parece Vale Tenemos aquí la vela La cámara La linterna Tuya Y voy a ir a por La cámara de vídeo Vale Está en la mesa ¿Ha sido tú? No No Eh ¿Hay varilla de huellas? No Tengo una linterna Mira, a ver Huella No parece haber huellas Ok No ha sido evento Tampoco, ¿no? Vale No falta nada De llevar, ¿verdad? No A ver A ver A ver A ver A ver Eh Bueno, bueno, bueno Está volando todo, boludo ¿Dónde voló? Ha quedado todo a la vez No 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 Ha sido primero uno Luego el otro, ¿no? No lo sé Seguidito Pero primero uno Luego el otro Deduzco Sí Bueno, ¿qué ha sido esto? Eh, no veo Hay algo que me hace no ver Cuando he mirado Vale, ya no está La linterna era Ah Por eso no me gusta usarlas, ¿eh? Porque Nunca la Solo la uso para las manis Se acabó Sí, pero no Normalmente me A mí O sea No que la use otro Sino usarla yo Por eso nunca llevo Me entorpece más De lo que me ayuda No hay orbe Claro, claro No hay orbe Lo que pasa es que luego hay manis Como esa que ha habido antes Que si linterna no la ves Vale No hay orbe Y no habla Y seguro está aquí Sí, ¿no? Hasta recién sí Estaba tirando mierda además 5,2 Sí 7 5 Sí, yo creo que está aquí 5,2 6 6,6 Venga, mijo 7 Uf, está subiendo 5 No, está bajando 7 No lo sé ¿Qué haces ahí tirado? Sí, esto está cerrado igual, ¿eh? Vale 7 Entrada 5,8 6,1 1,4 Está delante mío 5,6 No, está de Wander Pero no sé 3,6 1,4 Mínimo él está delante 2,4 6 Ese está aquí Justo aquí, ¿eh? Iván Aquí Sí Pero 5,1 Se está moviendo 4,6 5,2 Está movidizo, ¿eh? Está escurridizo Ah, sí 6,7 Está subiendo 3 Está por aquí 18 Eh, a ver 1 Está delante mío Vale, está ahí, ¿eh? Vale Pues voy a volver a hablar aquí, a ver Pero estaba ahí tirando mierda, ¿eh? ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada ¡Eh! Ha sido él, ¿eh? ¿Evento? Fui yo, fui yo No, lo de la luz, sí ¿Para qué hables? ¿No me vas a probar espíritu? ¿Cuándo has apagado esta luz, boludo? Recién No, te pasé por acá Ah, no te he visto Vale ¿Are you old? ¿Are you old? ¿Are you young? ¿Are you old? Ahí está Hijo de puta Vale Costó, ¿eh? ¿Está huyendo de la vela el calvo o qué? A ver Quiero ver los orbes Ah, pues quítame el dot un segundo No sé si llego a ver algo Igual sí La puta vela No veo yo orbe, ¿eh? Vale Es que espera, espera Uy Es que ilumina todo, literal No, te diría que no, ¿eh? No Vale False Un río no sería, ¿eh? ¿Y qué es este calvo? Voy a... Espectro A ver si pisa algo ¿Alguna tiene que pisar el calvo? Sí, así Sí, así Sí, por eso Mímico, fuera Vale Y recordad que tenemos pentáculo Cierto No, si ya hay foto fantasma Hay que sacar una foto al objeto Sí, pero hay que sacar una foto Al objeto Sí, porque no va a haber aquí... Aquí no va a haber agua, ¿eh? Ni de coña De ninguna manera, ¿no? No Voy a... De hecho voy a sacarle No, que va Igual nada No es un diógen Es el calvo Oli Oli ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué coño ha sido eso? No sé Ha atacado pronto, ¿eh? Bueno, a ver, la cordura Llevamos diez minutos Y no, no, no Pronto una poronga Sí, sí, no La cordura Después me acuerdo Que estoy en la granja, claro Pronto una poronga Pero... ¿Dónde está el... El mechero? Aquí Voy a encender la vela Vedo de abuelo Eh... No ha pisado la sala aún, ¿eh? Ha salido de allí, ¿eh? Por cierto, ¿eh? ¿Salió de ahí? ¡Uy! Me meto de bola ¿Este fue este boss? No, fue... Ha salido de allí, creo, ¿eh? Creo Sí, sí, está acá, ¿eh? ¿Está ahí ahora? Bueno Sí, se mueve por acá ¿Y qué muevo? El cruce, lo primero Sí Es una mani El cruce Coño Se lo comió Foto Enciéndeme, enciéndeme Que no veo, no veo, boludo Está tirando mierda La calabaza Vale, suena como vidrio, ¿eh? O son gemelos Y ha tirado otra cosa de vidrio a la vez Cuidado, gemel, ¿eh? ¿Pueden ser gemelos? Puede Pues se ha tirado algo de vidrio a la vez, ¿eh? De vidrio Yo sí Ay, Dios Me cagué toda En la cara En la boca Dale Dale Me cagué Creo que son He oído doble interacción Y va re lento, ¿no? Bueno, 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 bueno ¿Dónde está? ¿Es un polter? ¿Es un polter? ¿No? ¿Es un polter, no? Estaba así ¿Es un polter? No, o sea, me saco una foto del cadáver, una foto del pentáculo Y ya está Pentáculo y cadáver Lo he hecho por el mundo del equipo De mí no te rías, ¿eh? Calvo 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 ¿Qué haces con las piernas todas abiertas? Calvo Déjame Mírame, parece que estoy montando en patinetes Te voy a mandar una captura Parece que voy Estoy montando en patines No, me quedo calva No hay tiempo Hay tres segundos desde que inicia el ataque Creo que son Tres o dos Pero me lo he comido de boca Y Mira, no, el cruz, Iván El cruz, el cruz, Iván El cruz, Iván Iván, Iván, Iván No, no, no 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 se va a dar cuenta Iván Iván Calvo Sígueme Cruci Al cruci Ahí Oh Venga Vamos Venga Qué pena Era un terrible polter Mal Terrible polter Polterchucky Vamos Terrible polterchucky ¿Cómo lanzaba? Cosa de Iba por acá Vale Vale Pues nada Un poco F Un poco F Chucky Esa última muerte Pero No pasa nada Por el bien del equipo Por el bien del equipo Y por eso hay que entrenar Era un terrible polter Pero tú no lo has visto Cómo iba, eh Iba Braga un euro Braga un euro Me la quita de la mano Me la quita de la mano Si le ves ir Por toda la casa Estaba tirando a tope, ¿no? Pero de locos No, no, pero es que volaba Era como Snape con la capa En Hogwarts Pues en vez de capas Volaban cosas Volaban cosas Él se movía Epicardo Y volaba todo por detrás de él Epicísimo Vale Ha sido un buen intento YouTube Pero habrá que seguir Habrá que seguir Así que Nada Eso ha sido todo por hoy Voy a cortar por aquí Adiós